bienvenidos amigos del canal bueno por lo visto según comenta en la razón maria teresa campo estaría bastante dolida por sus por la ausencia de sus ahijadas no en este caso como sabéis belén esteban sí que es verdad que es la única que se salva de la quema porque realmente como sabéis no está para fiesta evidentemente con la rotura de tibia pero en la operación donde mejor está es en su casa y el tema de belén rose bueno una operación estética totalmente que ya hace varios días también es algo totalmente absurdo pero es que ya luego para colmo no va a la boda pero si fuera para quedarse en su casa está bien pero es que va al de luz y diréis no que va a trabajar si va a trabajar pero cuando ella quiere ir para algo que le interesa a una boda o algo algún evento familiar es evidente que uno hace una excesión y no va al trabajo no entonces es la excusita de la operación estética aquí no vale de nada si al final está yendo a un sábado de luz con lo cual al estar ahí excusa que no vale y ya por último rocío carrasco que bueno como sabéis bueno ni estaba ni se le esperaba era algo que al final se tiene que dar cuenta e incluso la poquita gente que la acepta no de verdad que son ellas la poquita gente que la acepta de verdad porque los que como el chico hernández javier estos son de son amigos postizos no como yo digo pero realmente pues nada se habrán dado cuenta ya tanto maria teresa campo como como tener luis carmen borrego de lo que de lo que tienen como como hermanastra o hermanita o hermana postiza roca al final como no le ha salido un poco rana bueno dicho esto y según dice la razón como decía bueno pues maria teresa campo estaría bastante dolida por este tema no porque al final ella les tiene mucho aprecio y hombre si no vas por algún motivo de peso es evidente ahora si no vas porque no te da la gana y sin un justificante o un poquito creíble al final quedas mal con la familia dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo